Ay, Dios mío. Ay, hablando de la BPP y hablando de demandas y de cosas. Señoras y señores, música de Tengo la última, señores, la última. Pero no es que voy a mostrar una colección de... No es que voy a mostrar una colección, mi colección de tazas de baño. Esto me da como una onda real estate. Oye, ha llegado finalmente la demanda al asiento, un churres. Yo la venía dejando a ella. Esto viene patrocinado por BPP Lawfront, que son las abogadas de este programa, pero también las abogadas de Mía y Cada, la diosa, y que están llevando este reclamo legal, civil, contra la 101 Churres por difamación. Es una demanda que ha puesto Rey el Mago y la diosa. Esta demanda ha sido entregada en el día de hoy. La 101 Churres no abría la puerta, se escondía, ella salía. Ya me entregaron la demanda, me están pidiendo 50 mil dólares. Óigame, ya me entregaron la demanda y yo no voy a hacer nada. Todo eso es paparruchada, todo eso es invento y todo eso es especuladera. La demanda ha sido entregada hoy. Y a partir de hoy, tiene 20 días para contestar. 21 días, creo, exactamente, para presentar un abogado, para presentar quién la va a defender y para asumir la responsabilidad de la difamación que ha cometido contra la diosa y su familia. Ella está haciéndose la que guarachea, a que hoy no ha salido a decir que ya tiene la demanda. Salió ayer, miraba a la gente por la mirilla, veía que venían de la corte, que vienen con una chapilla, con una cosa, se escondía, no abría la puerta, no abría la ventana, no salía de su casa. Pero finalmente, al que velan no escapa y le entregaron su perra demanda en la mano a la que vas a tener que contestar. Porque te digo algo, no sé si te lo han dicho tus amiguitas asesoras, llama a tambuchito de odio, ¿verdad? La tonina del rencor, llámala para que te aconseje. Pero yo quiero que tú sepas que este tipo de demanda, si no la contestas, pierdes automáticamente. Así que lo mejor es que te busques, si tú has estado goceando o consiguiendo en las redes dinero con tus escándalos, con tu vulgaridad, con tu mal comportamiento, monetizándolo como contenido, bueno, pues vas a tener que utilizarlo en esto, amor, para pagarte una defensa y defenderte de esta demanda. La diosa ha hecho un video en el que aclara lo que ha ocurrido y desmiente todo lo que no corresponde. Mire para acá. Hablando en cuanto a la demanda, dejé bien claro que iba a salir solamente el día que fuera entregada esta demanda. Pues hoy es el día donde ya fue entregada la demanda, ya el proceso comienza. Todo lo que se ha dicho todos estos días anteriores es totalmente falso. Hay una cosa que quiero dejar clara para todas las personas que están viendo todos estos videos a través de todos los youtubers y demás. A mí no me interesa el dinero de absolutamente nadie y es falso totalmente eso de los 50 mil dólares. Esto lo estoy haciendo por mi hijo primero que todo porque nadie tiene que permitirse a meterse con un menor. Esto no es un juego para nada. Al menos para mí no lo es. Si para otra persona lo es, va a terminar no siendo un juego porque las leyes de este país están para eso. Yo estoy muy contenta, muy contenta de que después de tantas dificultades y tanta escondedera se haya logrado ya entregar esta demanda. Estoy realmente muy feliz con eso. Y nada, a partir de ahora yo solamente podré dar algunas informaciones que pueda dar, otras no, porque esto es un proceso delicado. Pero sí quería dejarles bien claro que ya hoy fue entregada esa demanda y que lo único que quiero es que se haga justicia en cuanto a mi hijo, que es un menor de edad, no le ha hecho absolutamente nada a nadie, no se ha metido con nadie, no ha hecho absolutamente nada y está en una situación bien vergonzosa. Así que esto es lo que yo quería dejarles por aquí. Quiero decirle a todos mis seguidores que no se guíen más por lo que diga ella, porque como pueden ver constantemente ha dicho muchísimas mentiras. Las cosas reales las voy a estar aquí diciendo yo en los momentos que sean necesarios. Eso quiero dejárselo bien claro a todos. Gracias Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes. Te queremos igual, mi vida. Quiero aclararle a la gente que a lo mejor no está empapado en los temas, pero bueno, quién como yo para contarte que cuando uno planta, presenta una demanda de este tipo de manera civil, usted en su primer alegato, en su argumento de la demanda, usted puede pedir la cantidad de dinero que usted quiera, 85 millones. Igualmente, eso lo va a determinar el juez en el momento en el que se valoren las consecuencias de esta difamación, las pérdidas. Usted sabe por qué yo supe que era falsa la demanda que decía la Cintumbare que 50 mil dólares que ella había recibido. ¿Usted sabe por qué? Porque dijo algo que Lisbeth, la abogada de BPP, está cansada de aclararnos en los mañaneros, pero los imbéciles son imbéciles siempre. ¿Ok? Ella dijo que los 50 mil dólares que le pedía la diosa eran por daños y perjuicios. Aquí no existen los perjuicios. ¿Entiendes, cariño? Y lo ha explicado. Es por daños. Se prueban los daños y la corte determina lo que tienes que pagar. Y quien gane, para que se lo digas también a tu amiguita Clarita Cabrera, tiene 20 años para cobrar esa demanda. Quiere decir que la gente como tú, que pierde este tipo de demanda, tiene 20 años el arrastre tremendo de que se le van a tratar de cobrar las deudas. ¿Tú no sabes lo que es una agencia de collection? Bueno, Clarita, que seguramente la ha perseguido la agencia de collection la vida entera, no, no tiene idea de lo que es verdaderamente buscar la manera de cobrarle. Yo soy más intenso que una agencia de collection que te llama a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces, nada, cariño, que poco a poco vas llegando al lugar donde te corresponde, al banquillo de los acusados. Grande la diosa y grande BPP Law Firm. Por eso te digo, estás buscando abogados que te representen. Para eso están Leslie, Lizbeth y Valeria, las leonas de la ley. Siempre existe una manera. Ya conoces el camino. Si necesitas una forma de hacerlo, BPP Law Firm. Cuando se hable de representación legal,